¡Sí! ¡Hay mucha nieve por todas partes! Muy bien, bien. Es hora de hacer algo genial. ¡Oh, qué muñeco de nieve tan lindo! Ahora quiero que conozcas a mi amigo Oso. Mira las luces como brillan. Los rencores se desvanecen. Y la tormenta de nieve pronto empezará a llevarse cualquier mal humor. Las dudas en la nieve quedarán. Los problemas que tienes se irán. La tristeza será jugar felicidad. Ya es Año Nuevo y Navidad. ¡Oh, esto es hermoso! Si ves una estrella fugaz, pide un deseo. Buscaré a Oso. ¡Oso! ¡Oh! ¡La música navideña es agradable! Suena música muy suave y las estrellas brillando. Siente el calor de hogar. ¿Qué? ¿Eso es todo? ¡Esto es mucho mejor! ¿Qué pasa si lo quiero más rápido? ¡Será aún mucho mejor! ¡Oso! ¡Oso! ¡Hola! ¡Ven aquí! ¡Quiero que conozcas a un nuevo amigo! ¡Oso! ¡Eres mi amigo! ¡Muñeco de nieve! ¿Sabes por qué Oso está molesto? ¡Porque rompí su música por accidente! ¡Ajá! ¡Podría intentar animarlo! ¡Pero no hay música para hacerlo! ¡Ajá! ¡Esto es mucho mejor! ¡Música! Ahora esto es mucho mejor. ¡Música! ¡Oso! ¡Mira, todos estamos pasando muy bien! ¡Ja ja ja! ¡Bailen todos! ¡Mira las luces como brillan! Los rencores se desvanecen Y la tormenta de nieve pronto empezará A llevarse cualquier mal humor Las dudas de la nieve quedarán Los problemas que tienes se irán La tristeza será pura felicidad Ya es año nuevo y navidad Realizando tus deseos Muchos postres en tus brazos Chicos, atresúrense A encender nuestro árbol de navidad Suena música muy suave Y las estrellas brillando Siente el calor de hogar Es la magia del árbol de navidad ¡Feliz Navidad! ¡Hurra! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y yo, yo quiero ser parte de la celebración ¡Yupi! ¡Acávamos una fiesta! Quiero decir, conejito, que tenemos que usar un disfraz. ¡Ay! ¿Qué hago? ¡No tengo un buen disfraz! ¡Un disfraz! ¡Me sentí tu disfraz! ¡No! ¿Pero quién? ¿De quién me disfrazo? Solo un milagro me salva. ¡Magia! ¡Necesito magia! ¡Uy! ¡Soy la más mágica de las magas! ¿Qué hacen todos los demás? ¡Vamos! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No hay problema! ¡Ahorita lo arreglo! ¿Ves? Si no es por mí, no habría fiesta. Bueno, faltan muchos para eso. ¡Sí! ¡Y ahora vamos a descierte! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ey tú! ¡Tiempo! ¡Párate! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, oh, oh! Bueno, la fiesta no salió, pero miren cuántas calabazas tenemos. ¡Ups! ¡No! ¡No debo creer en milagros! ¡Oh, oh, oh! ¡No debo creer en milagros! ¡Ah! ¿A dónde se escapó mi bebito? ¡Eso es lo que digo! Los pequeños bebés no huyen de una buena madre. ¡Ah! 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 Vamos a darte de comer, luego a la cama y luego a comer otra vez. ¿Qué es? Trabajé mucho preparándolo. ¿Y no lo quieres? ¿Entonces qué quieres? ¡Qué bien! ¡Sí! ¡Seamos masqueteros! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Si podemos! ¡Hurra! ¡Podemos! ¡Vamos a volvernos mosqueteros! ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Para mí, si me ven los enemigos van a huir Miren mis pegotes, soy un mosquetero Así voy a defender al mundo entero Y con este brillo traje a luchar saldré Con el brillo de la pluma que siempre ganaré ¡Oso! ¡Mira cómo somos masqueteros! ¡Oso! ¡Nosotros te los llevamos! ¡Masqueteros a la carga! ¡Ey! ¡Vamos, vamos más rápido! ¡Todo mundo sígame a mí! ¿Y por qué crees que tú eres la líder? Porque soy la más importante, va una Y también porque soy de Artagnan Estas dos ¿Quién? ¿Quién dices que eres? ¡La principal! ¿Y quién eres tú? ¿Y tú? ¿Quién eres? ¡Ah! ¡Ese eres! Pues no eres ese para nada ¡Ah! ¡Que sí! ¡Soy el mejor! ¡No eres la mejor para nada! ¿Quién dijiste que eres? ¿Y qué? ¿Y qué es esto? ¿Quién dices que eres de estos? ¿Quién eres? ¿Quiénes son de todos estos? ¡Haz a nada! ¡Ah! ¡Mírenos! ¿Quién es Artagnan? Oso espera Y nosotros peleando Cierto Y nos decimos mosqueteros ¿Y los regalos? ¿Y nuestro valiente amigo? Tal vez está luchando por nosotros Vamos a ayudar a nuestro amigo Oigan, señores ¿Han visto a un mosquetero? ¡Lo vieron! ¿Qué pasó entonces? ¡Gracias! Sí, es el verdadero Artagnan ¿Viste como sí alimenté a todo un héroe? ¿Y tú? ¿Qué decías que lo hacía todo mal? ¡Hey! ¡Señor! ¡Quita sus patutas de ese mosquetero! Sabemos, mosquetero, que para luchar El plumaje no es lo que va a ayudar Todos para uno y uno para todos Este es el secreto de nuestros logros Apoyarnos es la fuente de nuestro poder Juntos y unidos Siempre vamos a vencer ¡Hola, espadachín! ¡Adentro! Cambiando lugares Circo Circo ¡Aos asp. Salve Más ¡Aos ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo ves todo gría? De la cabeza hasta los pies. Si los niños todo limpian, ¿cómo ves todo gría? ¿Es oso? ¡Qué le ha sucedido! ¿Qué esperamos? ¡Corre! ¡Y rápido! ¡Gracias! 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 ¡Uso! ¿Qué estás haciendo? ¡Me bailando! ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡A donde vas! ¡Oh, no! ¡No puedo creer que esté pasando esto! ¡Oh! 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 ¡Ya! ¡Estás enfermo! ¡Un doctor! ¡Un doctor! ¡Arriba! ¡Alguien necesita atención médica! ¡Un doctor! Dime quién eres, ¿te acuerdas? ¡Un doctor! 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 ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? Todos molestan a la gran artista. ¡Uy! ¿De dónde viene este conejito tan guapo a visitarnos? ¿Tú qué querías? ¿Puedes decirme? ¿Quieres llevarte todas mis pinturas? ¿Y yo cómo voy a ser mi gran cuadrito? ¡Y qué gran sorpresa! ¡Y con mucho misterio! Puedes llevarte todo lo que quieras, pero con una condición. ¡Ahora vamos a darles grandes sorpresas a todo el mundo! ¡Ahora vamos a darles grandes sorpresas a todo el mundo! ¡Ahora vamos a darles grandes sorpresas a todo el mundo! ¡Ahora vamos a darles grandes sorpresas a todo el mundo! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero cómo los vamos a sorprender ahora! ¡Ahora vamos a darles grandes sorpresas a todo el mundo! ¡Osso! ¡Hey, chicos! ¡Tenemos una sorpresa! ¡Y tengan, tengan! ¡Les va a encantar! ¡Uh! ¡Justo lo que esperaban! ¡Pero no lo esperaban! ¡Sí! ¡Una sorpresa es algo que nadie espera! Respire profundo. ¡Ah! 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 Te veo a las seis Hmm Ah ¡Gracias! ¡Wow! Hace siglos que no saborea una fresa como esa. Si insistes, salgo a pasear. Ay, pero ¿qué me ocurre? Enciclopedia Médica Retenga la respiración por cinco minutos. ¡Ah! ¿Quieres que no respire? Bueno, parece que ya pasó. De hecho, no funcionó. Inflar algunos globos. ¡Eso! Y esto tampoco funcionó. Beber mucha agua en una posición incómoda. Los niñitos tienen miles de preguntas. Pero solo quiero que me contesten una. ¿De dónde viene el hipo? ¿Cómo apareció? ¿Y por qué lo tengo yo? ¿Y por qué me pasa a mí? ¿Y por qué estoy así? ¿Y por qué estoy así? ¿Asustar a quien tiene hipo? Me aburrí del hipo, me cansé de hipo. No me dejan ni hablar, solo tartamudear. Por favor, hay alguien que me puede ayudar. Por favor, hay alguien que me pueda ayudar. ¿Por qué la paciencia se me va a acabar? ¿Y por qué me pasa a mí? ¿Y por qué estoy así? ¿Y por qué estoy así? ¡Ay, ay, ay! ¿Ahora tú también tienes hipo? ¡Ya basta, oso! ¡Suelta el aire! ¡Suelta el aire! ¡No! ¡Ay, pero qué hipo está pasando! RAYAS Y BIGOTES RAYAS Y BIGOTES que tú eres el correcto RAYAS Y BIGOTES RAYAS Y BIGOTES RAYAS Y BASK RAYAS Y BASK RAYAS Y WOULD RAYAS Y BASK RAYAS Y BAN RAYAS Y BASK RAYAS Y BASK RAYAS Y BASK ¡Suscríbete! ¡Ahora sí podemos presentarnos! ¡Qué lindos recuerdos! ¡Ahora veremos cómo era su vida en el circo! ¡Oye, no se pelean con una niña! ¿Y tú quién eres? ¡Terminado! ¡Ahora! ¡Suscríbete! 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 ¡Oso! ¡Mira el circo que hacemos! ¡Y también hacemos esto! ¡Y hasta podemos hacer algo como esto! ¡Y también otro más! ¡Y no te pierdas más! ¿Y qué se hace con esto? ¡Te cortamos por la mitad! ¡Bravo! ¡Voy a hacer el circo! ¡Bravo! ¡Te escribo cuando estemos de gira! ¡Y tú también escribe a dónde estemos! ¡Prepárate un maleta! ¡Un payaso nos falta! Fiebre de baile ¡El tren! ¡El tren! ¡Y yo! ¡Yo quiero decir hola! ¡Ya llegaste! ¡Ya llegaste! ¡Nuestro panda! ¡Mi amigo! ¡Mi número uno! ¡Te ayuda! ¡Ja ja ja ja! ¡Yo lo hago! ¡Mi número uno te ayudo! ¡Mira allá! ¡Es genial! ¡Muy bien! 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 ¡Gracias! 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 No hay nadie por aquí. ¿Dónde están todos? ¿A dónde se habrán ido? ¡Suscríbete al canal! 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 No te vayas. Me lavo los dientes y vuelvo. Si tú puedes los dientitos cepillar, tu sonrisa a todos va a descubrir. ¡Ajá! Entonces, ¿dónde se están escondiendo los dibujos animados? ¡Comencemos una investigación! ¡Ah! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vídeos animados escogeré. Presione el micrófono. Masha y el oso sí. ¡Es así de fácil! Y ahora, inténtalo tú. ¡Ajá!